Bueno gente, aquí estamos en un nuevo video, como pueden ver en el título estamos en una staff serie de Holly en el que encontramos bastantes cositas Que nada, no nos voy a spoilear, lo único que les quiero decir antes de empezar el video es que recuerden que estamos en mi servidor, en Holly Están las dos IPs en la descripción, tanto la premium como la no premium van a estar apareciendo en pantalla también Recuerden que las dos IPs llevan al mismo servidor, o sea van a estar acá donde estoy yo Solamente que son como dos puertas diferentes, o sea los no premium entran por un lado y los premium entran por otro lado Y bueno, ustedes están viendo este video el sábado, tengan en cuenta que el domingo, o sea mañana al otro día Va a estar haciendo el show de HCF, en el cual vamos a estar haciendo un par de cosas que se las quiero comentar acá para que sepan Y si les interesa jugar puedan venir Así que bueno gente, primero que nada lo más importante es que vamos a hacer un concurso de bases O sea que la base más linda al final del mapa se va a llevar un premio de 20$ en Paypal, más unas coins obviamente También está el premio LFTOP que van a ser un par de coins y el primer claim en el próximo mapa O sea, este mapa que empieza mañana va a durar una semana, al fin de la semana se le va a dar un claim para el siguiente mapa Más coins para que gasten y compren cosas en el servidor Otra cosa que les quiero mostrar que tiene que ver con esto es este comando que como pueden ver acá es el barra block shop Que al hacer el comando le aparecen un montón de cosas para comprar Clay de todos los colores, lana de todos los colores, vidrio de todos los colores, bloques del nether si quieren hacer algo con eso Acá tienen maderas, escaleras, hielo, lo que sea Así que ese comando si es que quieren participar en esta competencia les va a servir un montón Así que nada gente, no les hablargo más la intro, los dejo con el resto de los clips Y recuerden que llevamos una meta de 1300 likes, subo un staff series apenas se llega a la meta Al otro día subo staff series Así que nada gente, los quiero mucho y los dejo con el resto del video Bueno gente, acá estamos en otro clip Acá con este comando que les voy a mostrar ahora se puede ver la cantidad de gente que tiró más alertas desde que está conectada al servidor O sea, si ellos ya se desconectan este comando se reinicia O sea que es solamente desde que están conectados Y este usuario de acá me tiró 85 alertas Y como pueden ver son 78 de bad packets Tipo P, bad packets tipo P, esquilaura Y de autoclicker Así que nos vamos a tipear porque es más que aseguro que está chiteado Igual está bastante la viva también Ping, yes Ah no, tiene 80 veces, mentira Vamos a hacer la SS, lo voy a oficiar y vamos a ver si nos admite Hoy lo oficiamos Vamos a darle MSG, yes Hola bro, querés admitir algo o preferís que te haga SS Solo hago scroll click pero no abuso ¿Qué? Ah creo que scroll click es ponerte que cuando moves y tipo para arriba y para abajo la ruedita Cliquea Te hice una vez eso en Koji Hice 500 CPS y me da baneado Pero o sea, eso es súper baneable digamos Es tipo cliquear con la ruedita Yo no, no se puede Moves la ruedita o la cliqueas Yo lo que hice es que cada vez que me movía para arriba y para abajo Hacía un clic Entonces empecé para mirar así Tuki, 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 tuki Mira, cada vez que me lo puedo hacer más rápido Si me miré Y así hice 500 CPS Y me bañaron instantáneamente Si están moviendo la ruedita Es baneable Si está cliqueando en realidad no sería baneable Porque O sea, no sería baneable Porque estaba tipo cliqueando de igual manera Clic con la ruedita en el mouse Me pone Entonces Vení a TS.Jolipdp.net Y te hago una SS Vamos a ver Lo voy a ver yo Que es lo que está haciendo Porque no creo que me haya sido la verdad igualmente Muevo Ah, ok Mueve la ruedita No está permitido Es lo que estoy diciendo Tipo, hacer así Así que bueno Vamos a bañarla por 15 días Por eso Y aparte me lo admitió Me dejás que dejar en mi EJTS Pero si cliqueas Moviendo la ruedita Ya es razón de baneable Voy a bañar poco Porque me lo admitió Y vamos a confiar En lo que él me dijo Que su mouse estaba malo Y nada Vamos a bañarlo poco Vamos a bañarlo los 15 días Pero bueno Que no lo vuelvo a hacer En realidad baneable Creo que es de 30 Pero no importa Bueno, me lo admitió Así que vamos a ponerle Macros Barra Cliquear Con ruedita Este me vomito Bueno gente Me acabo de dar cuenta Que había grabado todo Con las suscripciones De Twitch Y la pantalla Porque me olvidé De cambiar la escena Así que ignoren Lo que decía ahí arriba Recuerden no usar Lo que usó ese chico Porque lo voy a encontrar Y los voy a venir Así que nada Ahora sí lo dejo Con el resto de los clips Bueno gente Acá estamos con otra persona Que como pueden ver acá Volvió a hacer el comando Y es el primero Manquito CL Está usando Lunar Tiene 170 de ping Y tiene 74 alertas de autoclick Desde que está conectado O sea que Si el reloguió Se reiniciaron Ahí está Bien Y esa alerta que está tirando ahora Significa que está haciendo Más de 20 SPS Así que todos estamos de acuerdo Que Manquito CL Está re chiteado Así que vamos a oficiar A Manquito CL Vamos a ponerle MSG Manquito Hola Manquito ¿Por qué estás usando autoclick? Decime Coméntame Mostrame Iluminame A ver P-Time Manquito ¿Cuánto playtime tiene? Manquito CL Tiene 29 minutos de playtime Perdón me pone Ok Este fue fácil MSG Manquito ¿Qué estás usando exactamente? Vamos a preguntarle ¿Qué es lo que está usando? Todos sabemos que Legit no está cliqueando Me lo encontré por Google Man Manquito 30 días Vamos a bañarlo 15 días Autoclick No creo que lo voy a hacer Oh perdón Me pone lista 15 días Ok No Bueno si chinganselo Mátenlo Y nada gente Ahí estamos con otro bañado Ahora los traigo de nuevo Bueno gente ¿A qué estoy esperando este pie? Chay Que fíjense Cada vez que pega Está freyendo alertas de autoclick Tiene como 400 Esperen que flaggué Fíjense que bien 475 alertas Eso solamente recopila Desde que está conectado Esperen Saben un segundo Negro gente Y digamos este comando Que lo dicen los logs recientes Tiene 500 alertas Desde que está conectado O sea No es desde siempre Y tiene Está conectado hace Tiene 3 horas de playtime Tipo hace menos de 3 horas Porque tiene 3 horas de playtime Y hoy fue el South Así que está conectado Hace muy poco Y está tirando muchísimas alertas De autoclick Así que lo vamos a hacer es frisearlo A ver si me acepta que está usando hacks o no ¿Cuántas kills tiene? Tiene 3 kills ¿Quedes admitir algo o no? ¿Es admitir algo o en el pastel? ¿Pero por qué? ¿Tenés o no tenés? Pa, Leo, me pone pa, le pongo pa De una Es simple, es claro Por favor ¿Está usando hacks? Si no, no me daría tantas vueltas Si, así Estoy escribiendo esto al admin Porque acaba de terminar el FFA Aparece Que por favor fue recién fallo En mañana es el South Así que estoy tirando hasta el domingo ¿Tenés hacks o no? Me están pilotando Me están pillando Es simple Es para si o no la respuesta Nada, no es nada de tu lag Ping Size Estoy diciendo 70 MS O sea que no estás usando nada Si no estás usando nada Venía a TSE 1 Holey PP.net Para una SS Perfecto Yo tengo la garganta re seca No sé si se nota O que voy a decir Está chiteado Así Está así Así chiteado Hay gente de mi hijo que estaba en TSE Así que vamos a moverlo User was moved to your channel Hola Uy, espéreme, espéreme, espéreme Espéreme Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Uy, amigo, resustin Que hola Hola, bro La verdad, no tengo miedo a nada Te lo puedo decir con la cara ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me admitís Si lo hacemos más simple? Si me admitiste y me vas más corta Me dejaste sordo Me dejaste sordo Esperá Dale Entonces, sordito y todo Me podés admitir Lo hacemos más simple Ya sé que estás usando autoclick No me hagas perder el tiempo ¿Pero por qué? ¿Qué estás hablando vos? Bueno, abrí mi nieve Si te encuentro algo Hace un ban permanente Ah, vale Eso sí El key range sí tengo Pero no estoy ocupando O sea, mientras me estoy usando ahora Apreta escape y no mueves más Ok Minimizar el TS por favor Eso sí A ver Necesito que me mides a mí Necesito que me mides a mí Y que cliques Que si te escuchen los cliques O sea, que yo quiero escuchar tus cliques Y que me empieces a pegar ¿Cómo? No te entiendo Pégame O sea, que le quiera escuchar tus cliques de tu mouse En tu micrófono Y pégame O sea, que anda como pepeas ¿Cómo pepeas? Sí Dale, pégame Primero tengo el boot Y luego está el otro Se me descontroló un poco más Pero sí Está de raro, ¿no? O sea, tiraste más de 600 alertas ¿Cómo que 600 alertas? Cuando tiraste 600 alertas Cuando no estabas en mi NIDX Y ahora que me acabas de crinquear Estando en mi NIDX No tiraste ni una Bueno ¿Cómo no voy a tirar ni una? Está, está, está acá Se está viendo ¿Qué hay que minimizar el micrófono? Bueno ¿Qué más tienes? Un randón Que ni siquiera me se lea a... Porque me lo regalaron para navidad ¿Qué es esto? Nunca voy a volver a meter el ataque ¿Qué? ¿Qué es esto? Ni yo sé ¿No sabes? Pero me estoy... Ahora, espérame, espérame, espérame Me está moviendo el... No muevas nada, no muevas nada Decime Master No estoy moviendo más dados Qué raro Ahora está borrado, ¿no? ¿No? ¿Visame la papelera? La papelera se puede editar, bro Si que voy a... Amigos, ni siquiera se instalar un mod Y ahí estaba descargado Autocreaker.exe Y por la próxima cambiaré el nombre, ¿no? Acá lo acabas de ejecutar Desde que abriste el Minecraft Acá lo acabas de ejecutar Desde que abriste el Minecraft Grado Así que nada, bro Voy a tener que cañar, ¿ok? Dale Autoclicker, esa, esa. Bueno, la próxima vez se ha admitido. Ahora decime, ¿qué autoclicker estabas usando? ¿Qué yo? ¿Qué autoclicker estabas usando? No sé cómo se llama. ¿De dónde? ¿De qué lo dejaste? ¿De Google lo empezaste a usar? No, me lo pasó un amigo para jugar. No vemos, no, sorda. Estamos joleándola, literalmente. Vale tío, vale. ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? Me dijo que te lo pasó un amigo. Me voy a tirar fshow, recent logs. A ver si alguno de esos tiene logs también. Este está re chileado seguramente también. A ver, j, 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 j. No, a uno que tenga sus mismas alertas. A ver si están todos re chileados. Se lo ha hecho. Vamos. Risen la facción poppies. Están todos usando un auto clicker.exe que se encuentra con el PCA Client del process hacker. Listo, ya estamos Ahí le voy a ir a la staff para que ellos le hagan necesidad La respuesta y la respuesta Me volvió a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volvió a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero